Buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Ratka Sivile y trabajo para la Embajada de la República Checa, que se ubica aquí cerca de Promperú, en San Isidro. Cuando se dice la República Checa, uno probablemente piensa inmediatamente en algunos productos emblemáticos, como por ejemplo el cristal de Bohem, que se puede también encontrar aquí en el Perú, pero también los zapatos Bata, que fue un empresario checo y cuyas tiendas se pueden encontrar en todo el Perú. El niño Jesús de Praga, por supuesto, la chiquita, esta tuya, muy famosa, pero también cerveza, los checos son los más grandes consumidores de cerveza por habitantes y por ejemplo la cerveza que ustedes pueden ver ahorita, Chekbar, se puede encontrar también en algunas tiendas en Lima desde el noviembre pasado. Pero también los camiones Tatra, que también participaron en el Rally Dakar aquí en Perú en enero pasado. Pero bueno, la República Checa es mucho más que estos productos emblemáticos y nosotros vamos a ver qué podemos ofrecerles a ustedes aquí en el Perú. La República Checa o Chequia, que son los dos nombres que se pueden utilizar, es mucho más pequeña que el Perú, parece un poco como la región de Ica. Tiene una ubicación muy central en Europa, es por eso que decimos que nosotros somos el corazón de Europa. Cuando ustedes están en Praga, pueden prácticamente alcanzar todas las otras capitales de la Unión Europea en menos de dos horas. Entonces, Praga, por ejemplo, podría ser un lugar muy confortable para crear una oficina local de negocios para Europa o Europa Central, ¿por qué no? Tenemos más o menos 10 millones de habitantes, un poco como Lima, pero somos muchos más grandes en terreno, entonces no hay tanto tráfico, no se preocupen. La República Checa no utiliza el euro, era nuestra decisión, utilizamos nuestra moneda que se llama corona checa y que es más o menos, necesitan ustedes seis coronas checas para hacer un solo. Y el idioma es el checo, pero casi todos los habitantes y sobre todo los que son involucrados en el negocio exterior hablan inglés, entonces es muy sencillo hacer negocio con los checos. Y bueno, somos seis o siete horas adelantados en comparación con el Perú, depende si es el tiempo de invierno o el tiempo de verano. Ahorita tenemos invierno, entonces tenemos solo seis horas más. Bueno, la República Checa, miembro de la Unión Europea, pero también miembro de OTAN, de OECD, tenemos como la Unión Europea el FTA, el Acuerdo de Libre Comercio con el Perú, la Colombia y el Ecuador. Quisiera hablar también, bueno, eso es el FTA, quisiera hablar un poquito del crecimiento de nuestro PIB. Nosotros también, como los otros países, fuimos un poco impactados por la crisis económica en 2016, pero desde este momento nuestro PIB crece de manera estable y bueno, hasta ahora. En las inversiones extranjeras que nosotros tenemos, por ejemplo, en 2017 tuvimos 7.48 millones de dólares de inversiones extranjeras que van en mayor parte en el sector automobiliario. La industria automóvil es muy importante en la República Checa, decimos que somos como una fábrica de Europa, porque en la República Checa se produce casi un millón punto tres carros al año. Esto significa un carro nuevo cada 23 segundos se produce en la República Checa. Y no solo son carros de marca Checa, como por ejemplo Skoda o Tatra, que yo mencioné, pero también tenemos fábricas que producen automóviles o componentes para automóviles asiáticos, como Hyundai o Toyota. En el ranking de competitividad, que es un ranking del foro internacional, del foro mundial económico, y que está basado sobre 12 pilares, como por ejemplo el funcionamiento de instituciones públicas, la infraestructura, el contexto macroeconómico estable, etc. La República Checa está en la posición 29, que es mejor que el año antes. Es un ranking bianual. Entonces, esto es el ranking de 2017-2018. Ahorita pueden ver cuál es la relación comercial de la República Checa con el Perú y los demás países de la Alianza Pacífica. Así pueden ver cómo el Perú se sitúa más o menos en comparación con los otros países, las otras economías un poco similares. Y pueden ver que hay mucho potencial que podemos hacer juntos, mucho más. Ven que el Perú está casi al final, casi en el último plazo, en la última posición. Entonces, podemos ver cómo podemos incrementar nuestras exportaciones e importaciones con el Perú. Bueno, acá pueden ver las exportaciones de la República Checa al Perú, que son como 44 miles de millones de dólares las importaciones. Y pueden ver en las importaciones del Perú a la República Checa, que había un 41% de incremento, que el Perú importó en la República Checa más de 41% que el año 2017. Eso significa que el exportador peruano es más y más confortable con el mercado checo. Y nosotros queríamos aprovechar de este momento y quisiéramos alcanzar todavía más en cooperación con el Perú y nuestra embajada y ayudarles a ustedes a todavía exportar más. ¿Y cómo podemos hacer eso? Una de las oportunidades son las ferias. Y la República Checa tiene ferias muy interesantes. Tenemos varias, pero yo escogí cuatro que podrían ser interesantes para ustedes. La primera es el Animal Tech. Es una feria con el tema de la cría, genética, medicina, veterinaria. Es una feria que está destinada para los agricultores, técnicos de animales, expertos de cría, y que va a tener lugar ahorita en mayo, en este año. La segunda es una feria también agrícola que se llama la Madre Tierra, que va a tener lugar en agosto de este año y que da la oportunidad a todos los productores del sector agrícola, de plantas, pero también de cacao, café, todo eso, para exponer en la República Checa. La tercera feria de la que quiero hablar es la Feria Internacional de Maquinaria, que es la feria industrial más grande en Europa Central, con 1.500 exponentes de 59 países del mundo. Y la cuarta, que va a tener lugar solo en el año 2020, porque es una feria bianual, pero que yo la recomiendo a ustedes, se llama Salima, y es una feria de vinos, bebidas, productos alimentarios, pero también, por ejemplo, alimentos nuevos o superalimentos, como chía, kiwicha. Todo eso es una gran oportunidad para ustedes de realmente presentar toda la riqueza del Perú, que a veces el consumidor checo no conoce tanto. Y nosotros, nuestra embajada, estamos listos para ayudarles a participar en esta feria. Bueno, las oportunidades en exportación del Perú a Chequia, como yo le mencioné, son productos pescarios, sector agropecuario, sector minero, por supuesto, que es muy importante para el Perú. También, industria textil. Estos son más o menos los productos que nosotros importamos desde el Perú, y también de otros países de América Latina. Es un poco similar como mis colegas de otros países de la Unión Europea. ¿Y qué tenemos nosotros para ofrecerles a ustedes? Hay varios sectores donde nosotros somos activos aquí en el Perú, pero yo quisiera concentrarme en tres. Es la industria minera, el medio ambiente y la aviación e industria armamentística. Primero, la industria minera, que es muy importante en el Perú. Nosotros tenemos varias máquinas que pueden agregar valor en la cadena de producción minera en el Perú. Tenemos vagonetas, vehículos mineros que se pueden utilizar en minas, locomotoras, incluso, por ejemplo, esta locomotora de Ferit, que es una locomotora suspendida. Entonces, no toca el piso, la superficie. Está utilizada, por ejemplo, también en minas en México. Acá otras máquinas. Y nosotros vamos a estar presentes en la Feria Perú Min, en septiembre, en Arequipa, aquí en el Perú, con más o menos seis o siete empresas checas que van a presentar directamente sus productos y servicios. Entonces, les invito a participar también. Bueno, esto fue la industria minera. El medio ambiente, también un sector muy importante. Los checos son gran expertos en todo lo que es tratamiento de aguas, tratamiento de desechos sólidos, construcción de plantas solares, sistemas de defensa contra inundaciones y derrumbres. Tenemos, por ejemplo, expertos en geomorfología que han trabajado en Piura sobre la vulnerabilidad de ríos y prevención de los fenómenos del niño, de los impactos. Tenemos tecnologías de combustión de biomasa. Y aquí quisiera mencionar una fecha muy importante. El 8 de abril, nuestro ministro del medio ambiente, Checo, va a visitar el Perú con una delegación empresarial de 30 empresas con tecnologías ambientales. Y nosotros vamos a organizar un foro empresarial en cooperación con la Cámara de Comercio de Lima. Y vamos a invitarles a ustedes, vamos a mandar invitaciones. Pero solo quería mencionar eso para que se lo pongan en su agenda. 8 de abril, un día importante en medio ambiente y cooperación entre el Perú y la República Checa en este ámbito. Y el tercer sector es el sector de aviación militar. Nosotros tenemos muchas empresas que tienen largas experiencias en producción de aeropuertos modulares con equipamientos, incluso radares pasivos, activos, aviones ultraligeros. Por ejemplo, este avión de Zlin es el primer avión que los cadetes peruanos utilizan en las fuerzas aéreas en su entrenamiento. ¿Por qué? Porque su manera de manejar este avión es muy sencilla. Entonces, es el primer avión que los cadetes, los militares peruanos prueban antes de avanzar en su entrenamiento con los aviones un poco más difíciles. Y tenemos también, bueno, empresas que pueden ofrecer todo lo que es equipamiento militar, armas, municiones y todo eso. El cuarto sector es el sector ICT, que voy a mencionar vivamente. Es un sector de radares, de software. Si ustedes conocen el antivirus Avast, si lo utilizan en el computador, es un antivirus, es una marca checa Avast, una fábrica que se encuentra en Brno, en la ciudad segunda más grande de República Checa. Y bueno, varias aplicaciones. Estas son las instituciones que les pueden ayudar a tomar contacto con el mercado checo. Pueden visitar estos sitios web para ver los pasos prácticos, para abrir un negocio, para invertir. Y también, bueno, nuestra embajada está aquí en Lima a su disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.